Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. Bueno, en esta ocasión te voy a enseñar a cómo quitarle el sonido a un video con Camtasia Studio 8. Es un proceso muy sencillo, no tiene gran cosa, no tiene, pues ahora sí que mucho. Bien, lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro Camtasia. Bien, ya una vez abierto vamos a importar el video que nosotros queramos modificar. En este caso yo quiero modificar, no sé, este. Bien, ya una vez puesto el video en la cola, lo vamos a arrastrar a la barra de tiempo. Si es un video para YouTube lo vamos a elegir en una calidad de 1280 por 720. Le damos en OK. Lo arrastramos todo. Si nos quedan estos bordes negros, vamos a hacerlo así hacia arriba. De igual manera aquí hacia abajo. Bien, tenemos dos formas de retirar el audio. Para esto nos vamos a ir aquí, a esta opción que dice Audio. Aquí podemos modificar el audio. La opción sería bajarle todo el volumen. Y ahí está, nos quedaría prácticamente el video. Nos quedaría el video sin el audio. La otra sería, bueno, vamos a ver, por ejemplo, si el audio está por aquí. Le podríamos poner en la opción Silencio. Y se quita el audio. O sea, se baja todo hasta abajo. Si yo reproduzco el video, pues ven obviamente que el video no tiene audio. Ok, es una forma muy sencilla. Este tutorial me lo pidió una persona de Instagram. Que se llama Arturo Salazar Mendoza. Un saludo para él. Y bueno, es una forma, pues, ya les había comentado muy sencilla. De poder retirar el audio a un video. Ok, así que, pues, eso sería todo. Y nos veremos entonces en el siguiente video. Yo soy el señor YouTube. Pasen muy buena noche. Hasta luego.